Las armas del M-19 en el proceso de paz con el gobierno colombiano que fueron jundidas en SIDO el 8 de marzo de 1990 y que realmente se hizo un acuerdo para hacer una gran espada como símbolo de la paz, pero que nunca se dio porque el M-19 no cumplió, dejó los lingotes en la Siloica Occidente y de los cuales tenemos dos en el Museo Popular de Siloé. Este es un recuerdo más o menos de cómo fueron esas armas llevadas a SIDO y fundidas gracias a Omar y Zermitach. Hoy Fundación SIDO trabaja en Siloé, pero estamos recordando realmente la fundición de estas armas en la Siloica Occidente en marzo 8 del año 1990. Siloé, SIDO y Fundación Una Luz para el mundo entero.